Hola, soy Alejandro Navarro, senador de la República de Chile. Quiero lamentar profundamente la decisión del gobierno del presidente Sebastián Piñera de no autorizar la votación del 18 de octubre en las elecciones presidenciales de Bolivia a los ciudadanos bolivianos residentes en Chile, que son 32.000. El presidente Piñera y el ministro de Relaciones Exteriores ha autorizado a votar solo en la capital nacional de Santiago. Dejando fuera todo el norte de Chile, que es donde se concentra la mayor cantidad de ciudadanos bolivianos. Esto es un atentado a la participación democrática y es absolutamente inexplicable. Y a la vez advertir a Chile, los chilenos y a la comunidad internacional que un fraude se cierne sobre Bolivia. Por eso es que es tan importante la amplia participación de los bolivianos. Ya el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya Estados Unidos y Donald Trump han actuado sobre Bolivia, produciendo un golpe de Estado, desconociendo la última elección presidencial y haciendo que esta elección se postergue una y otra vez. La comunidad internacional debe estar alerta. Las elecciones en Bolivia tienen un claro favorito que eludearse del movimiento MAS. Y quiero señalar de que nadie puede intrometerse en los asuntos internos de Bolivia. Hay que dejar que los bolivianos tengan la libre autodeterminación de su destino y no le corresponde ni a la OEA ni a los Estados Unidos interferir en los asuntos internos y menos aún en las elecciones presidenciales del 18 de octubre en la República Hermana de Bolivia.